hola hola linda gente bienvenidos a mi canal cómo están espero que estén bien muy bien en esta hermosa mañana en esta linda mañana espero que estén muy bien y que estén siempre presente en mis vídeos bueno vamos a hacer unos deliciosos rellenos de carne con queso ustedes van a ver ahorita cómo los vamos a preparar bueno vámonos a nuestros ingredientes ok aquí tenemos lo que son cuatro plátanos y también tenemos como media libra de queso mozzarella tenemos media libra de carne molida tenemos aquí pimienta tenemos de este pejor tenemos de este es un sazón yo no sé cómo se dice pero la cosa es que este es ajo con sal y aquí tenemos este orégano y pimienta también y tenemos sal de cebolla bueno vamos a empezar nuestro plátano y lo vamos a llevar lo vamos a llevar a la a cocinar lo vamos a partir todo ok aquí ya lo tengo partido en el todo bueno vamos a agregarle a que se envió señales la canela vamos a partir un poco para aquí para que éste agarra el saborcito bien está durita bueno entonces aquí lo que vamos a llevar a hervir por unos 10 minutos que se cosa bien nuestro plátano continuamos ok aquí en este sartén vamos a poner nuestra carne la vamos a llevar a la lumbre y le vamos a agregar todo esto continuamos que amigos aquí vamos a agregar nuestra carne ya mira la vamos a agregar la carne y la vamos a agregar la carne y la vamos a agregar la carne y la vamos a agregar y se me duele que nada más tienen las gotitas de aceite que no son muy tantitas solo para que no se pegue porque la carne ya trae su grasita en la pez aquí ya también trae un aceite miren para freírnos a la panita miren aquí está nuestro aceite miren entonces aquí vamos a dejar a un lado el aceite y vamos a continuar con nuestra ternita ok amigos esta ya se está dorando entonces lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de sal de azo ok le vamos a agregarle un poquito como un cuartito dependiendo como lo quieran ustedes ok ahora le vamos a agregar sal de ajo perdón esta es pura cebolla es pura cebolla no tiene sal perdón que les diga y le vamos a agregar un poquito de este orégano miren ok ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de pimienta y ahora lo vamos a agregarle un poquito de pimienta y ahora lo vamos a agregarle un poquito de limita que huele muy riquísimo super sabroso como si vean que aroma tiene tan rico lo voy a agarrar tantito y lo voy a seguir meneando miren y los aromas con esto vamos a poner un poquito de este dijo para que nos salga de sabor ok entonces ya le vamos a anuñar que se nos dice muy bien en lo que nuestros plátanos se anuñan ya le falta como 5 minutos vamos a dejar esto, esto ya está, vamos a dejar tantito ok, miren la pimienta de mi ronda de estornudar, continuamos ok amigos, esto ya está listo, le vamos a apagar y continuamos ok amigos, aquí ya tenemos nuestro plátano, miren, le vamos a apagar bueno, y continuamos ok, aquí lo vamos a echar todo en ese traste, miren pero lo vamos a ir pelando, está bien caliente pero así lo vamos a ir haciendo todo amigos, miren aquí lo vamos a ir pelando que ya vemos, aquí ya está el último, le quitamos la casca entonces ahora lo que vamos a hacer es aplazar nuestro plátano déjenme que se mire un poco más ahí ahí está ok, lo vamos a apagar miren como que se les haga una masita, miren vamos a quitar esta cascara, me quedo una cascarita aquí tenemos que tener bien limpio hermanos aquí está, miren esto huele muy delicioso aquí se mire así es como nos va a ir quedando vamos a dejar que se enfríe tantito ahí ya está, que no quede ni una bolita para que quede muy bien vamos a dejar que se enfríe continuamos ok amigos, entonces ahora ya esto ya lo pusimos a hacer un poco lo que vamos a hacer es agarrar como una forma de tortillita si ustedes quieren ponerse un poquito de aceite en sus manos para que no se les pegue porque todavía está calientito, lo pueden hacer continuamos aquí ya traje aceite, miren lo que pueden hacer es ponerse en sus manos y agarran la masita y la hacen así como una tortillita, miren esto todavía está caliente entonces ustedes lo que van a hacer es rellenar aquí vamos a poner aquí nuestra carnita, miren y ponerle su quesito si ustedes gustan lo voy a derretir con este lo van a hacer así, miren y lo van a ver que se cierra miren traten que se cierre porque se despegue entonces miren aquí así y por el momento lo vamos a poner aquí en el plato continuamos lo que vamos a hacer es derretir nuestra carne con nuestro quesito lo vamos a dar al microondas, miren para que esto nos quede más este que no nos cueste más porque así se despegue entonces lo vamos a a llevar a vamos a revolver así y lo vamos a llevar al microondas para que se derrita un poquito no tanto amigos sino que nada más agarre una consistencia bueno entonces lo vamos a llevar al microondas ok amigos aquí ya se derretí un poco, miren entonces aquí ya están ya está esto ya más quedado entonces vamos a agarrarlo así para poder lo que sea vamos a echar aceite en nuestras manos miren para que nuestro plátano no se nos pegue en nuestra mano porque es un poco pegajoso amigos así que aquí lo vamos a agarrar vamos a hacer como una tortillita y lo vamos a echar aquí en medio miren y así lo vamos a cerrar se va poniendo en el aceite pero pues ahora vamos a poner amigos hay que seguir echando aceite porque si no se pegan a mano miren y aquí ya ya está vamos a agarrar un pedazo aquí es mejor si se derrite porque así se pega junto con la carne miren miren ya está ahí va quedando ya nos echamos aceite agarramos otro igual hacemos una tortillita le torteamos y echamos nuestra carnita miren y aquí vamos a seguir corteando a nuestro poquito de aunque no me salga tan pequeñito igual acá le echamos otro poquito acá miren siempre echése aceite porque se pega menos ahí van ustedes aquí así igual lo agarran acá para que no se les pegue aquí vamos a hacer otro pero se me olvida como ustedes quieran vamos a llevar a nuestra para irlo a freír ahorita continuamos dejemos lavarme las manos continuamos ok amigos aquí tenemos ya nuestro aceite y aquí están nuestros rellenitos ya hechos con mucho cuidado lo van a agarrar ustedes para echarlos aquí porque se pegan entonces aquí lo van a echar así miren con mucho cuidado tengan cuidado de no quemarse porque se pueden quemar ok aquí lo van a echar así mejor se los van echando de una vez lo van poniendo aquí lo van haciendo y lo van echando aquí bien queda mío o sea mío que más ok están los rellenitos ya vamos a ver aquí donde me queda queda otro aquí ahí está bueno amigos ya vamos a esperar que se cocinen bien continuamos ok le vamos a dar vuelta miren y le vamos a dar la vueltecita eso ya ya sale miren ahí le vamos dando la vuelta con mucho cuidado porque se se pueden este miren aquí estamos ya dándole la vueltecita a nuestros rellenitos deliciosos de plátano bueno es que estos son necios si se dan la vuelta miren ahí vamos a continuar ok amigos esto ya se coció miren lo vamos a sacar con mucho cuidado porque si no se nos pueden partir miren si tienen una otra cucharita como poderla sacar sáquenlo yo le puse un papel para que no se no se este no se haga un poquito de vueltecita acá para que la grasa le quede toda ahí miren bueno vamos a sacar y vamos a continuar ok ya vámonos por el último miren y lo vamos a poner acá para que se escurra bueno ya le apagamos venga así es como me han quedado que deliciosos están riquísimos continuos ok amigos aquí está ya miren estos platanitos así es como han quedado ahorita los vamos a probar están huelen súper deliciosos ustedes van a ver esta delicia continuamos ok amigos así están miren súper deliciosos riquísimos amigos estos no están saliendo pero deliciosos vamos a probar uno a ver cómo están miren miren eso chicos miren vamos a partir miren miren están bien calientes miren miren eso uy es una delicia vamos a probar un pedacito miren se está caendo y cocinando huevitos y se están hervidos y se están cayendo bueno vamos a probarlo miren 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 súper saborito le vamos a dar otra mordidita miren miren están pero deliciosísimos amigos riquísimos tienen un sabor tan sabroso miren súper delicioso miren aquí está gracias por suscribirse a mi canal recetas con verónica por favor activen la campanita miren eso y huelen deliciosos amigos hagan esta receta para alguna fiesta algún compromiso que ustedes tengan y están muy deliciosos amigos miren quedaron pero y están bien calientitos lo pueden hacer de lo que ustedes quieran bueno gracias un saludo a todos que Dios les bendiga por favor compartan para que lleguemos a los 10 mil no se les olviden vamos a hacer un pastelito para celebrarlos a ustedes bueno hasta la próxima bye 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 bye